En menos de 12 horas, se agotó el traje que lució Lionel Messi en año nuevo. Hola hola bienvenidos a mi canal, hoy hablaremos del capitán de la selección argentina. Todo lo que toca el argentino, lo hace oro. El argentino Lionel Messi está de moda, y por eso cada cosa que hace o usa se vuelve viral y todos quieren verse como él. Mientras disfruta de las fiestas junto a su familia en su natal rosario, el campeón del mundo con la selección de Argentina volvió a marcar tendencia, y fue furor en las redes sociales por una vestimenta que sorprendió a propios y extraños. En plena celebración de año nuevo, el 10 publicó tres fotos junto a su familia, seguida de un breve texto, pero lo que llamó la atención es que vestía un atuendo muy particular y hasta gracioso. El posteo de Messi consta de tres fotos. En las primeras dos se lo ve junto a su esposa, Antonella Rocuzzo, mientras que en la tercera aparece junto a su pareja y a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Se trata de una camisa verde oliva con botones blancos y franjas naranjas, que a su vez tenían delicadas líneas blancas. Al mismo tono, andaba un short, del mismo color y diseño. La publicación superó los 19 millones de me gusta y, según se puede ver en la página web de la marca Gucci, se agotó en tan solo 12 horas luego de que salió a la venta. La camisa es de la reconocida marca mundial con la cual Messi se ha mostrado en varias oportunidades, luciendo diferentes prendas, sobre todo camisetas. El precio de la prenda es de 900 dólares y a pesar del precio, se agotó rápidamente en la página oficial de la marca. También agregó otro posteo a sus redes sociales donde escribió. Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre, y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí. También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades, y países desde los cuales vengo recibiendo cariño. Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos, y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Al cual Antonella comentó, te amamos tanto o o o o. ¿Ustedes qué opinan de esta parejita? Déjame un comentario. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.